Hola a todos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre estudios Hoy tenemos un vídeo muy largo porque veréis que es una sesión de estudio a tiempo real Hoy voy a estar aquí estudiando, voy a hacer unas cuantas lecturas ahora de tanto japonés como el curso de navegación que estoy haciendo ahora mismo Entonces aprovechando que hoy llueve, no voy a estudiar con música así que voy a estar tranquilita escuchando el ruido de la lluvia mientras hago lecturas en mi iPad Entonces, sé que en este vídeo hay muchos de vosotros que decís Chris, ¿por qué subes esto? Pero hay mucha otra gente como a mí, estoy viciadísima a mirar estos vídeos que les sirve porque es como que estás con esa otra persona es como si estuvieras en la biblioteca pero en casa y tiene como el ruidito ambiente y a mí me relaja y me ayuda a concentrarme, no sé, a mí me gusta es como que no estás tan solo a la hora de estudiar, ¿no? Es como que tienes otra persona ahí en la pantalla que también está ahí centrado, estudiando y nada, que como sé que a muchos de vosotros os gusta y a mí también os me gusta pues digo, va, pues voy a hacer este vídeo así un poco extra aprovechando que voy a estar aquí estudiando ahora entonces, nada, que espero que os guste ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video